Esta muerto Su corazón dejó de palpitar Muerto Hay otra posibilidad El corazón dejó de palpitar Si es exacto, lo vamos a sacar Sacar el corazón Sacar el corazón Sacar el corazón Para salvar su vida El corazón no es necesario Está muerto El corazón en esta mochila Tráiganme tubos ¿Qué está haciendo? Lo va a matar No, ya está muerto Conectaremos los tubos Desde la mochila a su cuerpo Alguien puede vivir con su corazón Dentro de la mochila El hombre va a vivir ¡Ya lo verá! El hombre va a vivir ¡Ya percibe! ¡Ya percibe! ¡Ya percibe! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Muerto! El amigo dice No se mochila Lo vamos a salvar Lo vamos a salvar ¡Viva! 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 Mi corazón Está en corazón ¡Viva! Tu Thor 金